¿Es el celular o fijo? Recién se estaba levantando, así que imposible. No sea malo, no lo quemé, ma. No, no lo quemé. Escúchame, ¿cómo es lo del acto de velero y eso? Yo no me acordaba. Sí, eras un velero re tímido y tiernito. Ah, igual que ahora. ¿Y cómo se hacía para pintar la cara en esa época? Con cochito, con cochito quemado. Ok, ¿era chiquitito? Porque la gente piensa que siempre fui alto, ma. No, no, eras re chiquito, tenías cuatro años y eras re flaquito. ¿Y cabezón? No, no, poquito. Y cabezón y orejón. Anita, tengo para hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo era la cuestión de encender el corcho? Y ¿sabés qué me parece lo más interesante? Que uno se tomaba un tubito de vino, ¿viste? El día anterior decía, tengo que pintarle la cara al chiquito, entonces se tomaba un tubito para tener el corcho. ¿Pero cómo hacías para calcular ahí de prenderle fuego el corcho y no quemarle la cara a los chicos? No, lo probabas, quemaba el corchito en la cocina y lo probabas en la mano para no quemarlo al chiquito. No, no, era con todo con mucho amor. Por eso mi mami. ¿Qué van a comer hoy al mediodía, ma? No sé, recién estoy desayunando, no me presiones, como decís vos. Ah, no me presiones. Qué linda que es mi mamá. No me presiones. ¿Y te acordás que ya después, con el correr de los años, uno fue creciendo, entonces dejamos de ser velero y en los actos pasamos a ser belgrano, sobre todo en lo del 23 de agosto? Así es. Por la altura. Así es. Belgrano, después han sido caballeros, sí, totalmente. Muy elegante el belgrano. Y te acordás, esto no tiene nada que ver con la fecha, ¿no? ¿Pero te acordás que fui Pedro Picapiedra? Ay, sí, amor. Pero ese era un disfraz del colegio, no sé, de jardín también, me parece, de El Salvador, o sea, de Pedro Picapiedra. Era divino, tengo la foto. Claro, tenemos la foto con mi mamá. Mi mamá tiene esa foto todavía que me hace poner un poco colorado. Es una ternura. Ahí está, ¿ves? Mi mamá dice que soy terno, por eso son mi mamá. Era un belgrano muy bonito, dijo Anitta. Vaya, veanlo los domingos en la cancha, no sé si es una ternura o no. No sé si en la cancha es una ternura, pero era una ternura, mijito. Todo flaquito, cabezón y con orejitas grandes. Pero me describo un chupetín. ¿Y era así? Un fenómeno. No, mirá de lindo el chupetín. Es hermoso.